La obligación de llamar las cuentas, pasarlo y que devuelva el dinero, pues se va, no sé. Eso es todo lo que se da, gente. No, así nomás vamos a estar cuantitando, cuantitando. Y que ustedes lo saben. Escucha lo que estamos diciendo. No están diciendo que no estáis preparando, que ya tiene cuantos. Es que van a decir lo que pasa, pero que le están diciendo. Ustedes ya sabían del problema. No, no sabían. No sabían que a ustedes decidió dos semanas y se arretó una más. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que en ese momento la asamblea no se toque. Y porque nosotros estamos diciendo, la primera voluntad de la asamblea. Y si ustedes estuvieron de acuerdo, no se toque. Luis, Luis. Nos aceptamos, Luis. Nos aceptamos. No lo aceptamos como asamblea. Nos aceptamos como reunión que estamos ahorita. No, no, la semana anterior. La primera vez. Que yo a su vez le digo, antes en un día. El día 8 de marzo. Este gente puso al final. Que han sido desforzados. De la chacha. Nos encontramos aquí en estos momentos en el Ejido de Progreso. Acaba de concluir la asamblea ejidal. Y pues los integrantes del Ejido están denunciando un presunto faltante dinero por parte de la directiva saliente que encabeza Ociel Nicoli. Pero pues aquí, según lo que estamos escuchando, este, el faltante se lo están atribuyendo al tesorero. El tesorero, el tesorero, el tesorero. El tesorero no tiene dinero. El tesorero no tiene dinero. El tesorero no tiene dinero. El tesorero, ¿quién es el tesorero? Chobi. Chobi Alonso. Eduardo Alonso Romero es el tesorero de, pues, este, pues, que no tiene el dinero que hace falta, que se iba a repartir el día de hoy. Oye, se comprometió tres veces, tres veces, y nunca dio el dinero, ¿se lo robaron? ¿Qué le pasó? No, yo no sé. Yo venía preparado a firmar para protesta y agarrar mi dinero. Y que ustedes se involucren para poner, para hacer un corte de caja o una auditoría. Esta caja, así lo iba yo a poner. Pero toma tu dinero, no tu dinero. Pero por eso les pido, por eso les pido que, ahorita terminando, la directiva vaya a poner contra quien resulte responsable. Digo que la chacha le quitó billetitos. Digo muchas cosas a los compañeros que en la calle, aquí adentro, y que no se sepan. ¿Por qué no se sepan? Ya le robaron. Él debió de haber puesto. Él debió de haber puesto. No quería que le pongan ahora que le pongan. Ahora está con él, periódicos y todo. La directiva le dio. Así tiene que ser para protesta. No, no, no. ¿Pueden sufrir? Aquí estamos. Será domingo de una vez. Si ustedes, si ustedes están de acuerdo, estamos transmitiendo en vivo. La gente lo está viendo a través de las redes sociales. Que nos comenten qué pasa, porque pues no se entiende, ¿no? ¿Quién nos comenta qué está pasando? Que nos detalle todo lo que está pasando. Ahí nos dan los pendientes. Que hable uno para que se escuche. Ya me acerca. A ver, este... Hace cinco semanas, uno en la asamblea. Que antes de la asamblea, el compañero Eduardo Alonso, que es el tesorero, nos pidió, fuera de la asamblea, dos semanas para entregar el dinero para hacer la repartición de utilidades. Durante la asamblea, cuando yo dije que eran dos semanas, él levantó la voz y dijo, no, tres semanas. Como él dijo, tres semanas, se da una asamblea. Y para no entrar en vimes indirectes, lo aceptamos. Se cumplieron las tres semanas, como él pidió, hace dos semanas. Ya, hace dos semanas se cumplió ese plazo. Se cumplió las tres semanas. Se cumplió acá, ajustando y sacando cuentas, hasta la una de la tarde. Y el dinero supuestamente estaba... ¿Cuánto dinero estamos hablando? Estamos hablando de alrededor de 800 mil pesos. ¿Que se iban a repartir el día de hoy? Se iban a repartir 600 mil pesos, porque casi 200 mil pesos están quedando etiquetados para unos pagos, unos compromisos que tiene el dinero. ¿Ok? Ese día a las cinco, a las cuatro para las cinco, me dice, es que me robaron dos o tres mil pesos en mi casa por la chacha. ¿Por la muchacha? ¿Por la empleada? La empleada. ¿En la casa de él? En la casa de él, supuestamente. ¿Él guardaba el dinero en su casa? Pues, así nos dijo. A la mente. Cuando él le había dicho que no. ¿Quién pensaba que abra cuenta en el banco, si nunca la quiera saber? Entonces, el banco ya me dice, no, dos o tres mil pesos por fajo de billete de 50. Fueron como 30 mil pesos. Al otro día, me dice que fueron como 50. Dos días después, como 60. Entonces, ese sábado, le pide a la gente que por favor, con ese problema, le dieran dos semanas más para entregar el dinero. La gente molesta, lo aceptó. Demostrado la gente, de ese núcleo, que iba a tener conciencia. Aunque sean regañamientos, aceptaron que pasaran dos semanas. Y hoy, que se cumple las dos semanas, no se presenta. Y quiero... O sea, ¿no se presentó a la asamblea el día de hoy? ¿No lo ves? ¿Hoy iba a ser el reparto? ¿A esta hora o a qué hora iba a ser? Ahorita. Cinco a la tarde. Me mandó un mensaje que dice, literalmente. Mi estimado, te pido mil disculpas por lo que está sucediendo. Espero resolver el problema que soy metido la próxima semana. Que me disculpen, pero no estoy en el puerto. Me atengo a las consecuencias. O sea, eso... O sea, que no lo va a traer. No. Ayer, yo, hoy de mañana, me habla del compañero. Samuel Mela. Él salió. No, es que quiero... Quiero decirlo a él. Me habla del compañero Samuel Mela. ¿Quién es Samuel? Él. Y me dice que tiene un problema. Y si se puede adelantar el dinero que se iba a repartir hoy. Yo le contesto. Mira, le digo, la cuestión del dinero, lo ve el tesorero. Yo ahí no tengo injerencia. Habla con él. Si él te lo da, por mí no hay ningún problema. Él me dice que lo fue a ver y le dio su dinero. En fin, menos. ¿Cuándo hablaste con él? Hoy en la mañana. ¿Cuánto te dio? Cuatro mil pesos. Eso es lo que aproximadamente le iba a tocar acá. Yo quiero pensar, yo quiero pensar, yo quiero pensar, el dinero que tiene Chobi, como te voy a decir acá, lo debe de repartir. Sabemos que los doscientos mil pesos pasos están etiquetados, se pueden quedar allá, pero en vez no se pueden repartir. Entonces, como bien lo dijo el compañero Lorenzo, es momento de actuar ahorita para que reparte, porque si no, ni eso vamos a ver. Lo que haya. Vamos a ver, don Celano. A mí no me tocó. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué va a proceder? ¿Qué va a proceder? ¿Qué va a proceder a la denuncia? ¿Sí? ¿Qué va a proceder a la denuncia? Lo que están pidiendo todos. Ir a su casa. ¿Y lo que están? ¿Y lo que están? ¿Y lo que están? ¿Y lo que están? El que quiera hablado, decir algo, que se levanten los días correctamente, que no estén gritando. ¿Ahora lo que entiende la gente? La gente está pidiendo, simple y sencillamente, que procedamos conforme a la ley, presentando la denuncia. Hoy mismo. ¿Qué va a proceder a la denuncia? Sí. ¿Qué va a proceder? Bueno, compañeros, sinceramente, hasta ustedes están involucrados allá, los seis están involucrados en ese asunto. Porque ustedes se dejaron manipular por ese tipo. Porque, ¿cómo le voy a decir, si ya programé mi asamblea, señor, que espérame dos semanas más, o que espérame tres semanas más, ¿dónde queda la autoridad? ¿Dónde queda la autoridad? Y entonces, ¿cómo? Es que al tolerar eso, al tolerar eso, le están dando alas de ese tipo. Ahí está ahora. No tolerar eso, compañero. No toleramos lo que usted le estuvo de acuerdo, lo que usted no dijo nada en su momento. Pero yo, ¿cómo junto con él? Ahora, nos oye como directivos, y tú has sido directivo y lo sabes. Pero nunca ha pasado esto. Cada quien tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad del dinero es de él. Nosotros, ¿cómo estamos ocultándonos y estamos tomando la cara? Pregúntenle a los seis. Se involucraron allá. Pregúntenle a todos los que se desmontaron. ¿Por qué les dije? ¿Por qué los efectivos del dinero? ¿Y cómo se desmontaron? Dicenle a un señor. ¿Por qué no van a ver a los pacíficos? ¿Por qué no están tomando la cara? ¿Por qué no están tomando la cara? ¿Y qué hay en los pandinos? ¿Por qué no están tomando la cara? ¿Por qué no están tomando la cara? ¿Por qué no van a ver? A saber eso. El domingo, los deteníamos acá, en los Vesbamba. Porque ya lo dijiste, la paciencia y la educación de nosotros. La paciencia y la educación no nos permiten actuar así. Pero ustedes, que son los cinco, están involucrados, no nos van a sentar aquí. Permítame, permítame, por favor. Yo el domingo me paré y les pregunté a los de atrás que decía el único que nadie, el único que habló fue Lorenzo. El único que habló y nadie, los que gritan siempre que somos Vescarneros, no vinieron. No vinieron, ¿por qué? Yo propongo que ya de una vez, ya son las cinco, que vayan a la directiva a poner a sus demás. Que no hay otra, no hay otra. ¡Hay una directiva! ¡Hey, juez! ¡Lo vayan a buscarle! ¡No lo puede traer, no lo puede traer, no lo puede traer. La directiva, la gente que te está esperando con el dinero. ¡A ver! ¡Juntos! ¡Ya de manera muy difícil que no se pierda aquí en el deseo. ¡Hala de sacar lo que el lado 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 es. ¿Dónde se le maneja? Todos están involucrados. Todos. Todos. ¿Uno seis? ¿No hay otro? Consejo de vigilancia sobre todo. ¿Todo y el exigio? Es el que debió vigilar eso, ¿no? está comprometido cuando hay una comprometida tiene que estar los seis están involucrados porque si solo presionamos uno, los cinco viva México, quien nos puede explicar si no son cómplices todos son responsables todos los seis nada de los seis de una vez de una vez ahorita no importa, pero ahorita que salga la demanda ahorita que salga la demanda exactamente vamos a las 30 y las que vemos que se vayan de una vez a la tierra lo que él no quiere es que aparezca el periódico y el periódico lo tienen que sacar a huevo a huevo porque es un fraude o sea, es un abuso de confianza además es un fraude vamos a sacar a 10 aquí y vamos directamente a pedir una denuncia por abuso de confianza y con un fraude me ganó el periódico es un medio periodista es una condición de 10 personas no, no, no ustedes directamente no, no, no no, no es una denuncia así que me gusta hablar también que vaya nada más a bloquear a bloquear ahora tienen que apoyar a la directiva no solamente a bloquear a bloquear nosotros toleramos nosotros toleramos somos todos que no hablaron la asamblea aceptó no es uno o dos o la directiva no, acá no hay somos todos no, acá no hay al momento no hablaron como lo molamos sacan pedo ya, va la asamblea ellos, se nos deciden que nos queran a la directiva no la dice claro pero también yo que vaya la que quiera a mi aquí sí que vaya la que quiera a mi aquí sí que quiera que quiera que quiera que quiera que quiera pues ahí está aquí ahí está Los comentarios de los ejidatarios de Progreso están acusando de fraude al tesorero de la directiva ejidal, Eduardo Rey Alonso Romero, como ustedes saben, exregidor del Ayuntamiento de Progreso y conocido progreseño que integra esta directiva actualmente y pues que los ejidatarios lo están acusando de no entregar el dinero, un dinero que se iba a repartir el día de hoy y que pues ya se había estado atrasando, no lo entregaba y pues ya aquí todos obviamente presumen de que se lo clavó, se lo clavó como dicen aquí los compañeros, o sea lo gastó y pues están hablando que son unos 600 mil pesos y 200 mil pesos más iban a quedar etiquetados para unos pagos de elegido y pues aquí está el alboroto en la casa ejidal del Puerte Progreso, aquí en la cobertura en vivo y en directo a través de las redes sociales de progresohoy.com, el periódico del puerto, pueden compartir la transmisión, dejar sus comentarios, qué opinan ustedes de esto que está sucediendo, este aquí en el comisariado ejidal de Progreso este pues aquí hay también quienes dicen que pues todos están involucrados, los seis directivos incluyendo a Ociel Nicoli que se encuentra allá al fondo, así como a toda su directiva ejidal que pues son responsables de este presunto fraude, este y que pues dicen que en unos momentos más van a interponer la denuncia y eso es otra cosa, como comentan el día de mañana hay elecciones, hay programadas elecciones este cuántos candidatos hay, cuántos candidatos hay, hay dos, hay dos candidatos verá para dos candidatos para la elección del día de mañana, mañana se renueva la directiva como pueden ver allá atrás, en el fondo vamos a hacer un acercamiento este pues allá la directiva, como pueden ver, comisaria ejidal, presidente Ociel de la Cruz Nicoli Arguelles el secretario Ligia María Cham Cibé, el tesorero que es el acusado el día de hoy Eduardo Rey Alonso Romero y pues el consejo de vigilancia que pues era el que en teoría iba a vigilar que esto no sucediera es el presidente Martín Cobb Rodríguez, también el regidor del ayuntamiento el primer secretario Marco Blanco Cumán y el segundo secretario Eligio Colchale pues estos son los que pues los integrantes del comisariado pues acusan como responsables de este fraude aunque se especifican que pues el principal, el involucrado directo es el tesorero Eduardo Rey Alonso Romero que pues incluso envió un mensaje de Whatsapp como vieron ustedes donde se disculpa, dice que ni siquiera está en progreso y que se va a tener a las consecuencias por no haber entregado el dinero el día de hoy pues aquí estamos transmitiendo en vivo y en directo la gente está enojada, visiblemente enojada por esto que está ocurriendo y pues ellos quieren su dinero, les iba a tocar aproximadamente unos 4 mil pesos a cada quien son más de 100 integrantes del ejido de progreso este, son como 140, son cuantos integrantes del ejido 156 integrantes del ejido de progreso pero 162, ahí está la cifra exacta, 162 integrantes del ejido de progreso Ibaratán aquí estamos, este, ya llegan más compañeros de los medios pues ya esperados de nuestra transmisión pues está sucediendo realmente esto que pues es un escándalo no había sucedido últimamente algo así y pues estamos aquí, este hoy iba a ser el día del reparto, un reparto que nunca llegó aquí estamos, este pues ahorita van a proceder a interponer la denuncia van a interponer la denuncia ante el Ministerio Público por este fraude, abuso de confianza que cometió el tesorero en contra de los miembros del ejido metieron a la bote que está metido en el periódico con todo el mundo para que la gente, por eso vinieron a los dos periódicos pues sí, porque si no, de verdad sirve que ¿qué opinas tú de esto? ¿cómo lo ves? pues está mal, está mal lo que está haciendo a ver por qué está jugando con todos una buena parte de dar ocho días, domingo le dijo, prometió que hoy me entrega el dinero está derecho, se acaba de unir tenemos aquí, tenemos a Eduardo Alonso se acaba de unir a la transmisión está viendo nuestras transmisiones en estos momentos aquí tenemos un mensaje que le quieran mandar aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos hay que afrontarlo, hay que hablar con la verdad por favor, por favor ven aquí al comisario y dar la cara tenemos un problema muy grande hay que afrontarlo, hay que hablar con la verdad por favor, por favor ven o quiere que vayamos a la puerta de su casa quiere que vayamos a la puerta de su casa nos presentamos a la puerta de su casa ¿con qué derecho le da dinero a alguien? ¿no le da dinero? ¿y mañana se va a hacer el don? si es el día de mañana mañana hay elecciones, mañana siempre va a haber elecciones si ¿cuántos candidatos hay? dos candidatos ¿quiénes son? Eddie, Samuel, su nombre completo Eddie, Asahel, Chablet, Paul ¿cómo te llamas? el otro, ¿cómo te llamas? Samuel Mena ¿qué? González estos son los dos candidatos al culo más el agua es que una, dos, uno las elecciones es una cosa ¿por qué no se va a hacer esto de Dios que tiene su casa? las elecciones es una cosa porque no está en su casa porque no está en su casa ¿ustedes creen? ¿ustedes creen? ¿qué va a proceder? ¿van a interponer la denuncia ahorita? ¿van a interponer la denuncia? no se deben llevarse todos vamos, les acompañamos hay muchos días si, si si se creen la gana se creen la gana de Dios que no se me dio en su casa en su casa ¡oh! 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 ¿qué pasó? ¡hijo madre! 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 ¿Dónde está Samuel? ¿Dónde está Samuel? ¡Muy afuera! ¡Samuel! ¡Samuel! ¡Vente para acá! Aquí están los dirigiatarios ¿Dónde está Samuel? Apárate acá, pon una foto Aquí estoy afuera Los dos Aquí están los dos Aquí están los dos candidatos Están los dos candidatos Correcto Muy bien Pues en estos momentos Los candidatos van a interponer la denuncia Aquí pueden ver Comisariado Ejidal De Progreso Y nos encontramos ¿Esta es federal? ¿Dónde corresponde? ¿Dónde está? ¿Dónde queda? ¿Dónde están los barcos? ¿Dónde está? Padre Con Cint... ¡Dónde está! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya a jugar! ¡Vaya a jugar! ¡Vaya a jugar! Pues aquí estamos, aquí los ejidatarios de Progreso, pues están muy enojados. Ahorita van a proceder a interponer la denuncia contra Eduardo Rey Alonso Romero, como ustedes saben, el regidor del Ayuntamiento de Progreso, y que pues hoy está en el ojo del huracán por esta cuestión, lo acusan de fraude, unos 600 mil pesos que no entregó el día de hoy, y que pues los ejidatarios esperaban, contaban con ese recurso para el día de hoy, pero pues ya no los citó, y luego mandó un mensaje diciendo que no, que no se va a aparecer, ya en varias ocasiones ya les hizo lo mismo, ya les atrasó el pago, según nos relató aquí el comisario ejidal Oseal Nicoli, y pues hay inconformidad, hay inconformidad de todos los ejidatarios que están... ... 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